Chicharito Hernández ¿Qué tal amigos de ImaginaTV? ¿Cómo están? Soy su amigo Carlos Torres Estamos aquí en el Estadio Acron ya listos para la presentación de Javier y Chicharito Hernández El día de hoy venimos a la gran presentación de este jugador que acaba de fichar con el equipo Vean nomás la vista que tenemos el día de hoy Vean nada más Gracias a nuestros amigos de Viajes Alexander y nuestra amiga Adriana Vera Gracias por traernos aquí al estadio la presentación de Javier y Chicharito Hernández Estamos a punto de que dé comienzo a esta gran fiesta que preparó el Chivas para el gran Javier Chicharito Hernández 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.